en el Hall de Palacio de Gobierno, donde en segundos más se va a iniciar el acto de entrega de respiradores a los diferentes hospitales del país. Damos inicio al acto de donación del Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente en 200 ventiladores de última generación, seleccionados especialmente para las demandas ambientales de Bolivia para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Palabras del señor Bruce Willinson, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Bolivia. Señor Presidente, Señor Ministro de Salud, Señor Ministro de la Presidencia, damas de caballeros, amigos todos, buenas tardes. El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha realizado una donación de 200 respiradores de la última generación especialmente construida para Bolivia. La donación cumple con la oferta que hizo mi presidente de estos suministros críticamente necesarios para que Bolivia pueda dar respuesta urgente a la pandemia de COVID-19. Existemente, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está financiando un paquete de apoyo adicional que incluye equipos, prensa y servicios y asistencia técnica para asegurar el funcionamiento de los equipos. Los respiradores, los cuales son fabricados en Estados Unidos y los excepcionados específicamente para las demandas ambientales de Bolivia, reflejan tecnología de punto de alta demanda. Son compactos, fregados y brinden flexibilidad en el tratamiento de pacientes afectados por el virus. Para los pacientes cuyos pulmones no funcionan adecuadamente a pesar de recibir oxígeno, este recurso puede resultar de vital importancia. Este apoyo suma a un anterior de 750 mil dólares entregados por el Departamento de Estado y USAID el pasado mes de junio a UNICEF para administrar un programa de prevención del COVID-19 y asegurar la continuidad de la atención a mujeres embarazadas y niños en el tratamiento de esta enfermedad en los hospitales maternos infantiles más importantes de las capitales de los nueve departamentos de Bolivia y el alto. Señor Presidente, oficialmente, como encargado de negocios de embajada de Estados Unidos, yo transfiero los 200 recepidores al gobierno de Bolivia. Muchas gracias. A continuación, se procederá a la entrega de la donación a cargo del señor Bruce Williamson, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Bolivia. Muchas gracias. En este momento ya el encargado de negocios de Estados Unidos ha hecho la entrega simbólica a la presidenta constitucional de Bolivia, Janine Chávez, de los respiradores. Son 200 respiradores que el gobierno de Estados Unidos ha entregado a Bolivia. Buenas tardes a todos. También buenas tardes a las autoridades y a la presidenta constitucional de Bolivia, Janine Áñez. Desde el hospital de Cotahúma nos encontramos con el director Martín Carrasco para que nos pueda brindar los detalles y mostrar cómo se está utilizando estos respiradores. Adelante doctor, por favor, lo está escuchando todo el país. Buenas tardes. En primera instancia agradecer a la presidenta Janine Áñez, a las autoridades presentes en Palacio de Gobierno. Entonces, agradecer sobre todo el tema de la donación de estos dos respiradores. Son respiradores totalmente que nos sirven para pacientes de emergencia, pacientes de traslado, en el tema de terapia intensiva, terapia intermedia o para pacientes intra o hospitalarios. La ventaja de estos respiradores justamente son para emergencia y son portátiles. Es una gran ventaja que nos va a servir al hospital y por supuesto a todos los pacientes que son parte del hospital Cotahúma y que requieran esto. Entonces, por parte del municipio, obviamente agradecer a la presidenta, a USAID, a la cooperación, por la donación de este equipamiento que va a ser de mucha utilidad para los pacientes que así lo requieren. Como ustedes pueden apreciar en estos momentos, a estas horas de la tarde, nos encontramos en el hospital de Cotahúma viendo cómo se está realizando y cómo se está utilizando estos ventiladores que han sido donados por Estados Unidos. Llegaron al país doscientos respiradores de última generación. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero saludar al señor Bruce Williamson, encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Bolivia. A todos los señores ministros de Estado, al señor Luis Revilla Herrero, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. A los señores de la Prensa y a todos los invitados. Nuestro país hoy tiene tres misiones. La primera es cuidar la democracia. La segunda es cuidar la economía de las familias. Y la tercera es cuidar la salud de todos los bolivianos. El movimiento al socialismo respondió ante esas tres misiones de un modo incomprensible. Ante el reto de cuidar la democracia, el MAS respondió impulsando la violencia en noviembre del año pasado. Y respondió impulsando el caos, los bloqueos y la violencia en agosto de este año, hace apenas unas pocas semanas. El grito de lucha del MAS era guerra civil. Pero además, los bloqueos y las manifestaciones del MAS perjudican a la salud porque amplían el contagio y porque no dejan pasar oxígeno para los pacientes de COVID. Y por si fuera poco, esos bloqueos perjudican la economía porque las carreteras bloqueadas impiden el comercio que empiezan a despertar. En el fondo, el MAS buscaba caos y violencia para que se caiga nuestro gobierno y para que regrese Evo Morales. Pero ante esa política del MAS, de buscar violencia, de buscar caos, de buscar guerra civil, hemos respondido con una política clara que se llama pacificación. Este gobierno ha pacificado Bolivia por segunda vez. La primera fue en noviembre del año pasado y la segunda ha sido ahora, en agosto. Ante la violencia, diálogo. Y ante la guerra civil, pacificación. Cuando el MAS atacó a la democracia con bloqueos y violencia, el gobierno lo frenó con pacificación. Muchos bolivianos nos ayudaron en el diálogo. Y también nos ayudaron varios embajadores amigos de la democracia. A todos ellos, muchas gracias por haber contribuido a nuestra pacificación. Pero hubieron otros bolivianos que querían ver cómo se caía este gobierno y qué beneficios sacarían de esta caída. El señor Mesa miró de palco todos los esfuerzos que miles de nosotros hicimos para pacificar Bolivia. Así como mira de palco los esfuerzos que hacemos en salud o mira de palco la batalla que estamos dando por el bono salud y por la economía de todas las familias que hoy necesitan tanto. Pero no importa, el pueblo boliviano tiene claras las ideas, quiere paz social y es un pueblo dispuesto a frenar al MAS para frenar la violencia y conseguir la paz social. Ahora que hemos reconquistado la tranquilidad, ahora que hemos reconquistado y logrado la pacificación y hemos cumplido entre todos con cuidar la democracia, vamos a dedicarnos con toda nuestra fuerza a la misión de cuidar la economía de las familias y la misión de cuidar la salud de todos los bolivianos. Como ustedes saben, para cuidar la economía de las familias, hemos hecho tres bonos. El bono canadero familiar, el bono familia y el bono universal. Hemos rebajado las tarifas de agua, de luz, de gas. Hemos congelado el pago de impuestos y de créditos de las familias. Y hemos hecho el plan de empleo, el plan salario y el plan para crear trabajo de emergencia que dará empleo a más de 600.000 beneficiarios entre empleos que son de forma directa y entre empleos que vienen de manera indirecta. Hoy, finalmente, como saben, estamos luchando para pagar un cuarto bono que es el bono salud. Estamos luchando para que la Asamblea del MAS libere esos créditos para poder llegar a las familias con ese nuevo bono. No vamos a descansar hasta lograrlo, porque sabemos que todo esfuerzo es poco para las necesidades en esta pandemia. Pero además, como bien ustedes conocen, aparte de defender la democracia con la pacificación y aparte de impulsar la economía de las familias, también hemos luchado y lo hemos hecho con todas nuestras fuerzas por la salud. Hemos habilitado más de 1.000 camas hospitalarias, cientos de terapias intensivas, más de 7.500 puestos en salud, más de 190.000 pruebas y ahora, gracias a la donación del presidente Trump, ya pasamos los 500 respiradores que eran nuestra meta inicial. Señor embajador, agradezcale al presidente Donald Trump, a nombre del pueblo boliviano, por esta donación. Todos necesitábamos reforzar la situación de salud en la que vivimos y esto es un gran aporte. Muchas gracias. Estos ventiladores serán repartidos por todo el país de manera equilibrada porque usted sabrá las condiciones tan limitadas y tristes en las que nosotros encontramos la salud en nuestro país, que ha sido descuidada no solamente por el gobierno de Evo Morales, que pudo haber hecho mucho en 14 años, pero que definitivamente no lo hizo, pero además fue descuidada también por gobiernos anteriores a él. Por lo tanto, ratificamos nuestro agradecimiento a través suyo al presidente de los Estados Unidos. Ratifico también mi compromiso firme para defender la democracia frente al MAS, para defender la salud frente al virus y para defender la economía de los bolivianos frente a esta pandemia. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. De esta manera, la presidenta constitucional de Bolivia, Yanine Áñez, ha agradecido la ayuda del gobierno de Estados Unidos y ha destacado la lucha que enfrenta el gobierno para defender la salud, pero también la economía de todos los bolivianos en esta epidemia, en esta emergencia sanitaria. En este momento se está realizando la toma de imágenes oficial, donde se encuentra la presidenta Yanine Áñez Chávez, junto al encargado de negocios de Estados Unidos, Bruce Williamson, además de la ministra de Salud, Eidi Roca. En este importante acto se encuentran presentes el alcalde de La Paz, Luis Revilla, además de ministros de Estado, como el ministro de la Presidencia, Hierco Núñez, la ministra de Medio Ambiente, María Elba Pinkert, también el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, entre otras autoridades. Se continúan realizando la toma de imágenes de estas autoridades. Al centro la presidenta Yanine Áñez Chávez, acompañada del encargado de negocios y de la ministra de Salud. Cabe destacar que la presidenta en su discurso ha hecho referencia y ha resaltado una vez más el trabajo del gobierno realizado por la pacificación por segunda vez en el país. La primera el año pasado y una segunda semanas anteriores, cuando se ha convocado al diálogo a los diferentes sectores de movimientos sociales. Con esto ha concluido ya el acto en Palacio de Gobierno con la importante ayuda del gobierno de los Estados Unidos y la donación de la entrega de 200 respiradores que van a ser distribuidos en todos los hospitales del país, donde se ha destacado que estos aparatos, estos insumos médicos, son de vital importancia justamente para la atención de pacientes que están pasando por la difícil etapa del coronavirus en el país. Recordemos también que el encargado de negocios, Bruce Williamson, ha hecho referencia que la entrega de estos respiradores ha sido una forma de ayuda del gobierno de Estados Unidos que ha visto con preocupación justamente el Estado, como Bolivia se ha visto afectada por el coronavirus. También el encargado de negocios ha destacado que estos respiradores cuentan con tecnología de punta justamente para poder brindar una ayuda efectiva a todos los pacientes con coronavirus. Estos respiradores han sido fabricados en Estados Unidos, son compactos y efectivos según las especificaciones que ha brindado ya el encargado de negocios. En este momento, la presidenta constitucional, Janine Áñez, se acerca a los respiradores. Ustedes pueden ver en pantallas, estos son los respiradores justamente que han sido entregados, entregados esta tarde en este acto especial en Palacio de Gobierno por el encargado de negocios, Bruce Williamson, el encargado de negocios de Estados Unidos a autoridades nacionales. Estos respiradores cuentan con todos los requerimientos, cumplen con todos los requerimientos y especificaciones médicas para la atención de pacientes con coronavirus. En este momento, la presidenta se retira del hall de Palacio de Gobierno una vez concluido este acto de entrega. ¡Gracias! 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 Muy bien, Geraldine Mendoza desde Palacio de Gobierno. Bueno, entonces, esto es lo que acaba de ocurrir, la entrega oficial y el acto por parte también de las autoridades con la presencia de la presidenta Janine Áñez recibiendo esta donación por parte de Estados Unidos, agradeciendo también al representante de este país por esta dotación de estos 200 ventiladores que serán distribuidos a nivel nacional en diferentes hospitales para seguir luchando contra la pandemia del coronavirus. De esa forma, entonces, ahí estamos pudiendo también conocer parte de estos equipos que van a ser distribuidos en diferentes hospitales. Amigos, con esto hemos llegado a la parte final del reporte de la hora. Continúe con Bolivia TV. Muchas gracias.